Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. El tema que vamos a hablar hoy es de cuál es el síntoma precoz que advierte de el riesgo de padecer Alzheimer en las mujeres. Hace poquito hicimos un vídeo sobre cuáles eran los tratamientos por fitoterapia, es decir, con plantas medicinales que podían reducir los sofocos durante la menopausia. Pues de eso vamos a hablar hoy y es que un reciente estudio publicado hace nada por la sociedad norteamericana de menopausia y que presentaron en su convención en Filadelfia en Estados Unidos ha relacionado la aparición de sofocos nocturnos, preeminentemente nocturnos, con el desarrollo de Alzheimer y otras enfermedades relacionadas con la demencia multifactorial. Así que hoy vamos a ver qué es lo que dice este estudio, por qué estos sofocos nocturnos tienen más relación con el desarrollo de Alzheimer en las mujeres y cuáles serían la forma de prevención y estaremos un poquito más para esa prevención y esos estudios que están haciendo y por qué es importante tratar los síntomas de la menopausia en las mujeres y que no sea como bueno pues oye pues es que tengo la menopausia pues tiene que ser así, ¿vale? Así que vamos a irlo viendo poquito a poco. Lo primero, los sofocos en la menopausia en las mujeres no es algo subjetivo sino que es un síntoma que es completamente, es un signo, es objetivo. Se produce un aumento de la temperatura corporal, un aumento de la sudoración, incluso en algunas mujeres calor, mareo y ansiedad, ¿no? Y esa sudoración profusa que tienen en muy poquito espacio de tiempo. Se ha relacionado estos sofocos con diferentes alteraciones como es una bajada de los niveles de estrógeno pero lo que han determinado en este estudio que se realizó en 250 mujeres es que aquellas que tenían sobre todo sofocos nocturnos producía dos cosas. Una elevación de unos biomarcadores mucho más específicos para el desarrollo de enfermedad de Alzheimer y un aumento de la hiperintensidad de la sustancia blanca que se correlaciona con la enfermedad de los vasos pequeños en el cerebro y que también están relacionadas con el Alzheimer. Además estas mujeres lo que lo que padecían es que durante estos sofocos nocturnos tenían además alteraciones en la memoria, tenían una pérdida de la capacidad de concentración y unas alteraciones que además potenciaban estas alteraciones de vaso pequeño en el cerebro. Por lo tanto es muy importante que todas aquellas mujeres que padecéis sofocos acudáis a vuestros ginecólogos en la época de la menopausia y os van a decir bueno pues si estos sofocos son naturales pero que pidáis tratamiento para para reducir esos sofocos. Como dijimos en el vídeo anterior aparte de los tratamientos farmacológicos podéis utilizar diferentes fitoterapias como ya estuvimos hablando de la salvia, estuvimos hablando del trébol rojo, estuvimos hablando del Don Qua, o sea de diferentes infusiones que se pueden utilizar sobre todo a nivel nocturno para reducir esos sofocos que padecen las mujeres. Es importante porque cada vez se está estudiando más la menopausia y se está viendo sus relaciones incluso con los perfiles lipídicos, las alteraciones cardiovasculares y sobre todo esa bajada de niveles de estrógeno que son las que están relacionadas con ciertas alteraciones que se producen después en la fisiología de la mujer y que son las responsables de diferentes enfermedades a posteriori. Y efectivamente que contra la fisiología y el envejecimiento no podemos devolvernos a los 20 años pero sí que se pueden aplicar tratamientos y aplicar diferentes remedios para reducir este número de sofocos, reducir esta posibilidad de tener un riesgo de Alzheimer y de otras demencias multifactoriales y sobre todo en las mujeres. ¿Por qué? Porque los pacientes con Alzheimer, de todos ellos, dos tercios de los pacientes son mujeres. Así que no lo dejéis. Cuando empecéis con los síntomas, sin prisa, pero sin pausa, hablar con vuestras ginecólogas, se lo comentáis. Oye, ¿qué terapias tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ir funcionando? Aparte de ponerme ropas de algodón más frescas, aparte de dejar de fumar, favorecer mi actividad diaria, reducir el sedentarismo, perder peso. Aparte de todo esto, que sepáis que existen tratamientos para que se reduzcan estos sofocos y que desaparezcan por completo, pues a lo mejor no, pero si en vez de tener 7 o 8 episodios diarios, pues conseguimos tener 2 o 3, pues muchísimo mejor y además que sepáis que previene otras enfermedades a largo plazo. Pues nada más. Hasta aquí lo que os quería comentar sobre estos síntomas que me pueden relacionar con la enfermedad de Alzheimer, especialmente para las mujeres. Si os ha gustado el vídeo, no dejéis de compartirlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Oye, y que ya me tenéis en vuestros dispositivos móviles a través del canal de Telegram y a través de WhatsApp. Lo podéis ver en nuestro feed del canal. Ahí podéis entrar y hacer todas las preguntas que queráis, que lo tenemos con inteligencia artificial, que encima me podéis llevar en vuestro bolsillo a todas horas y en cualquier momento. Compartidlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchas gracias.